El amigo lo está pasando súper bien La ciudadanía interplanetaria Ok, la ciudadanía interplanetaria Pero ahora en Cristo Jesús A ustedes que antes estaban lejos Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo Pero ahora en Cristo Jesús A ustedes que antes estaban lejos Dios los ha acercado mediante la sangre de Jesús Analiza esto, analízalo Bueno, disfruten el paisaje ¡Gracias! 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 El amigo lo está pasando súper bien